Tres veces que Disney se robó el Oscar Ya valió madre Los Increíbles En 2004 el Oscar para Mejor Película Animada se lo dieron a Los Increíbles Y aunque no fue una mala película, en ese año también se estrenó Shrek 2 La que para muchos es una de las mejores secuelas y por supuesto debía ganar ese Oscar La mera neta, man Toy Story 4 Para la mayoría de los fans, Toy Story 4 fue innecesaria y hasta olvidable Aún así, en 2019 ganó el Oscar a Mejor Película Animada Cuando la verdadera merecedora de la estatuilla era Klaus de Netflix Ya que por donde la veas, es una de las historias más bonitas de Navidad ¡Ay, pero qué chulada! Encanto Seamos honestos, Encanto no aportó nada nuevo Y en todo caso, solo hay dos cosas por las que la recordamos Por la canción de No se habla de Bruno Y por robarle descaradamente el Oscar a la familia Mitchell contra las máquinas en 2021 ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Auuu!